Nuevos incidentes se registraron hoy en el Centro Juvenil de Detención Provisional Las Gaviotas, donde la Policía Nacional Civil intervino en resguardo de la seguridad de las personas que viven o trabajan en áreas cercanas al reclusorio. Para el efecto, la PNC estableció protocolos de seguridad y desplegó al lugar a decenas de agentes, a la vez que cerró las calles aledañas. Durante el disturbio, 11 internos buscaron fugarse. Sin embargo, su pretensión fue truncada gracias a la rápida intervención de los policías, quienes coparon a los jóvenes en una de las bodegas cercanas al centro. Por ahora, las fuerzas de seguridad mantienen el resguardo en las gaviotas. Para DCA TV Reporto, Ricardo Castro